hola qué tal gente estamos en un nuevo vídeo y hoy es estamos aquí pues en el tercer episodio de jugando con los dardos sigue aquí vamos aquí vamos ya bueno primero pues aquí ustedes lo ven no ahí como lo pueden ver ya tengo pues los datos aquí agrupados ya 6 rojos y 6 azules o así que bueno pues están ahí agrupados y los 6 dardos y bueno como siempre como siempre os digo en cada vídeo bueno pues ahora también va a valer ahí está mi lanzador bueno lo que vamos a ir haciendo algo algo súper rápido ya que no nos queda mucho tiempo y bueno al parecer aquí pues como digo el tiempo de movimiento nos está que nos corre rapidísimo sabes sólo son 15 minutos así que no hay que perder mucho tiempo en vídeo sabes esto ya los de las premios debemos cambiar la posición nada más para que esté más firme y todo eso bueno a ver vamos a ver cómo lo hacemos porque con esta mano yo tiro bien con la otra no pero es que a ver que esto viene a ser como así no se sabe es que el cable me está la chica es el cable cable a ver a ver si se enfoca bien aquí pues se puede ver lo que yo vea que hemos conseguido un buen puntaje por el momento que eso no vale nada que o a ver eso siempre pasa vale que se caiga a ver es que no sabéis lo que ha ocurrido es que se había tirado el dardo y el dardo quedó clavado a ver un ejemplo se ha quedado pues ahí no ya y cuando yo he lanzado el otro dardo hizo que el dardo que está su costado se caiga automáticamente y los dos caigan al suelo es que sea como es posible eso chicos un puntaje diferente a ver chicos 1 o casi a para que no se ve tan mejor dicho si se tiene que ver tan original como que no es como que no quien dice que no quien dice que no quien quien tiene a ver a ver a ver ya no nos queda no nos queda mucho tiempo y tenemos miles de oportunidades y me pone mal a ver ya tenemos casi casi los puntajes hechos así que no nos queda más remedio que salirnos en un instante hasta que haber terminado todo con mucho cuidado nos retiramos y bueno 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 en este vídeo voy a explicar ya los puntajes de la otra cara claro en el segundo vídeo en el segundo episodio dije que lo explicaría pero no lo expliqué y ahora sí lo voy a explicar vale de los imanes dardos siempre vendrán donde todos que me para fallando bien es que me sale muy mal o bueno ya os veo que aquí ya están pues todos los puntajes así que vamos allá la calculadora bueno gente a ver vamos a ver como dije pues no primero los puntajes de los rojos y después de los azules bueno a ver primero sería 10 más este de aquí es un ok ya hemos visto bien se me voltea esto vamos a cancelar esto y así vale así y ahora y el puntaje de los azules que sería 40 más 50 de nuevo más 10 y igual y nos sale prácticamente 150 puntos yo voy a tener ese número en mi cabeza pero ustedes recuerden este numerito que nos va a servir para el final así que pues bueno 150 puntos llevamos desde ya y bueno aquí como pueden ver tengo ya otra vez nuevamente agrupado aquí los dardos no hay bien agrupaditos los 6 hay los tres rojos los tres azules y bueno pues aquí básicamente ya ha estado a ver si me dan un toque la desconexión bueno aquí ya voy a explicar ya los puntajes bueno están enumerados están enumerados básicamente pues como pueden ver aquí está enumerado desde el 1 al 20 así es así que ahí si quieren lo dejo un rato y pueden pasar pausar el vídeo y contar de 1 a 1 claro si es que no lo han visto bien pero hay una cosa aquí es rara o sea este hay dos círculos un círculo en el medio que es de color rojo y detrás hay otro que es de color verde así que vale aquí el si el dardo cae en el redondo si bien el círculo verde pues gana 100 puntos y si cae en el medio central en el punto rojo pues gana mil puntos eso es todo lo que hay que saber y bueno ya en serio esto así nos queda ahora vamos a seguir jugando para ver cuántos puntos nos hacemos aquí ya porque en realidad es que nos va a costar un montón a su dios no puede ser hui 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 que nos ha pasado hoy día que es que está un poco maliado así a este es el que está un poco enfermizo el dardo o que tenemos el pelo Este es el normal Entonces Algo nos dice que este dado está un poco Gastado, por eso no No selecciona bien el número Ahí está Vamos a Ok, nos queda muy bien Muy bien, nos ha quedado aquí Genial O sea, no pasa nada Uy ¿Qué nos queda? Uy 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 Ay, ay, ay Tenía que ser Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ahora sí Uy ¿Qué? Como que ninguno, tío Tiene que entrar que sea uno A ver, a ver, a ver ¿Cuántos minutos lleva ya? Uy, sí Uy ¿Cómo es posible? Oh Vale, vale, vale Vale Ok Solamente falta lanzar un azul Es el que nos queda Rápidamente Oh Oh no A ver Oh, nada Uy A ver Bien Ok, ok, ok Listo, listo, listo Aquí ya pueden ver más o menos los puntajes que acabo de hacer Así que Aquí estamos nuevamente en la calculadora Y vamos a ver, a sumar, ¿no? Así que primer punto Recuerden bien el número del primer puntaje que era 150 puntos Bueno, vamos a sumar primero aquí los rojos Que es A ver, desde el mayor a menor O como sea Uno es Trece Más Quince Bueno, vamos a sumar primero el quince que es el mayor Trece Más Siete Ahora ponemos un más Y ponemos el número de los rojos, ¿no? Que ha sido Diecisiete Más Más Dieciséis Más Cinco Saldría Setenta y tres Ahora Ahora, 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 ahora Vamos a sumar el puntaje anterior que fue 150 puntos Más Setenta y tres Igual Y nos sale Doscientos veintitrés ¿Vale? Sí que fue un gran rollazo el primer episodio que me equivoqué Al decir el número un Una pasada Y un rollazo que me he equivocado Pero fatal Fatalísimo, tío Pero bueno Doscientos veintitrés Aquí en pantalla lo ven Doscientos veintitrés puntos Hemos obtenido en ambas caras Y pues Hasta aquí, chicos Dejamos el Vídeo de hoy Así es, chicos Así es, chicos Bueno, hasta aquí dejamos el video de hoy Espero que te guste este video Dale like Aquí abajo en la caja de comentarios Puedes dejar Tu comentario De que te pareció el video Y Si eres nuevo Y estás viendo este video Y no te has suscrito aún Suscríbete desde ahorita Porque Youtube Te tienes que avisar Las notificaciones De cuando yo subo un nuevo video Y con eso me apoyarías un montón Y bueno Eso es esto por el video de hoy Y nada Nos vemos en el próximo video, chicos Chau, chau 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 Gracias.